El limón es rico en vitaminas C, B, fósforo y carbohidratos. Y sus ácidos son buenísimos para nuestra piel. Así que en el día de hoy yo te traigo 6 beneficios que podemos obtener del limón. Así que sin más dilación, vamos a empezar. Número 1. Elimina el exceso de grasa y obviamente nos limpia el cabello. Y aquí lo que tenemos que hacer es, antes de lavarnos el cabello, voy a aplicar unas cuantas gotas de limón, aunque realmente, siendo realista, no son unas cuantas gotas de limón, porque yo por ejemplo me tengo que llevar por lo menos 2 o 3 limones que tengan bastante jugo y obviamente lo que vamos a hacer es masajearnos con eso unos cuantos minutos el cabello. Y esto gracias a sus vitaminas B, C y A, lo que van a hacer es a eliminar la grasa y obviamente a limpiar nuestro cabello. Un poco de limón sobre una piel grasosa lo que va a ayudar es a reducir la oxidación del sebo y también nos va a ayudar a eliminar o evitar la formación de puntos negros. Ayuda a blanquear las uñas. ¿Y qué tenemos que hacer? Pues sumergir nuestras uñitas obviamente en jugo de limón y esto lo que va a hacer señores es disolver las toxinas causadas por el tabaco y también por la aplicación de malos esmánicas. Que eso son señores lo que nos ponen las uñas súper amarillas. Y la número 4 señores que ahí me parece bastante, bastante útil. Si usted por ejemplo se fue de viaje y se le olvidó su desodorante en casa, pues usted va al supermercado macetano, se compra su par de limones señores y ahí tiene un desodorante señores naturalísimo. Si tú eres una de esas que te salen muchas pielecitas en los labios, lo que tenemos que hacer es agarrar un poco de jugo de limón, mezclarlo con un poco de azúcar y esto es un excelente exfoliante para los labios. Porque en primer lugar te quita las pielecitas obviamente y también te suaviza el labio y también te ayuda con la irritación de tus labios. Y por último señores, esto es una que me aplico yo en lo personal, es que esto te ayuda a blanquear la piel tanto de las rodillas como de los codos y también a suavizarlas. Entonces lo que tenemos que hacer es obviamente frotar en nuestros codos y en nuestras rodillitas un limón cada cierto tiempo y obviamente vas a ir notando como la piel de esa zona se va mejorando poco a poco y también se va a ir blanqueando. Y ojo señores, un consejo que les voy a dar es que cada vez que vayan a realizar algunos de estos pasos tienen que tener cuidado y luego de realizarlos, lavar la zona muy muy bien con abundante agua porque la exposición del sol, digo del sol no, del limón al sol causa manchas. Entonces vamos a tratar de que cuando hagamos esto obviamente nos limpiemos con abundante agua porque si no adentro de la casa vas a estar tratando de quitarte una mancha y resulta que cuando sale la vas a tener más grande todavía y esa no es la idea. Y bien hasta aquí el video de hoy, espero que les sea de muchísima ayuda. Manitas arriba si les gustó el video. Si tienen un comentario y si tienen algún otro beneficio del limón me lo dejan como siempre allá abajo en los comentarios. Y yo por mi parte como siempre en la cajita de información les voy a dejar todos los links de interés a todas mis redes sociales. Y recuerden que si usted no está suscrito en el motocito rojo que está allá abajo suscríbase y usted y yo nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.